¿Trabaja en cuestiones relacionadas con las políticas públicas dirigidas a minorías étnicas o migrantes? ¿Utiliza o desea utilizar datos provenientes de encuestas cuantitativas como herramienta en su trabajo? Si su respuesta es afirmativa, entonces el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes puede ser una herramienta útil para usted. El registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes es una base de datos y una herramienta gratuita, en línea y de fácil uso, para descubrir y conocer las encuestas cuantitativas existentes sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Al ofrecer información detallada, lo que llamamos metadatos, sobre estas encuestas a través de un único punto de acceso, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes ha logrado atraer a un importante número de usuarios internacionales, acogiendo una media de 300 a 400 usuarios únicos cada mes. Además, como los usuarios pueden aportar sus propios metadatos al registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, la lista de encuestas documentadas está creciendo activamente. Por ejemplo, cuando se lanzó la versión 1.0 del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, en diciembre de 2021, ya mostraba los metadatos de más de 1.700 encuestas de 34 países diferentes. Dado que el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes no sólo abarca un número diverso y considerable de encuestas, sino que también ofrece detallados metadatos encuesta por encuesta, éste puede aprovecharse fácilmente para descubrir y conocer encuestas relevantes para su trabajo relacionado con las políticas públicas. En otras palabras, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes puede constituir una herramienta útil para que pueda tener en cuenta los datos existentes sobre el tema específico que le interesa en relación a las minorías étnicas o migrantes. Por ejemplo, Claudia es una analista de políticas públicas en un think tank especializado en la trata de personas en Europa. Quiere saber qué tipo de estudios se han realizado ya en Europa que aborden el tema de la trata de seres humanos. Para encontrar este tipo de encuestas, Claudia puede utilizar la opción de filtrado avanzado del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. En concreto, si selecciona el tema tráfico y trata de seres humanos, la lista de encuestas se actualizará automáticamente para enumerar sólo las encuestas que hayan tratado este tema. A continuación, puede obtener más información sobre cada una de estas encuestas, haciendo clic en el nombre de la encuesta, como se muestra a continuación. Por ejemplo, en esta encuesta, puede ver que se realizó en España entre 2006 y 2007. Y los datos están disponibles. Y también varias publicaciones. También puede afinar aún más sus parámetros de búsqueda, seleccionando filtros adicionales o realizando una búsqueda por palabras clave. Otro ejemplo de usuario es YAN, que trabaja para una organización de la sociedad civil al servicio de los refugiados. La organización en la que trabaja YAN está interesada en asociarse con un instituto de investigación, para realizar su propia encuesta. Sobre los refugiados. YAN desea saber qué tipo de encuestas se han realizado ya con refugiados para ONGs u organizaciones sin ánimo de lucro. YAN también puede utilizar las opciones de filtrado avanzado del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, para encontrar las encuestas relevantes. La lista de encuestas se actualizará automáticamente, para mostrar sólo las que se ajusten a estos parámetros, mediante la selección de ONG organizaciones sin ánimo de lucro, como objetivo principal de la encuesta, y luego refugiados, como población objetivo de las EMM con términos estandarizados. YAN puede obtener más información sobre cada una de las encuestas identificadas, haciendo clic en el nombre de la encuesta. Por ejemplo, si YAN se interesa especialmente en saber quién ha participado en el trabajo de campo, puede consultar la sección 7. Para las personas interesadas en la elaboración de políticas públicas, como usted, el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes también, puede ser una gran herramienta para dar publicidad a las encuestas en las que ha participado su organización. De hecho, puede aportar los metadatos de la encuesta elaborada por su organización, si en ella participaron entre 200 y 250 personas de minorías étnicas o migrantes. Para colaborar con el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, y hacer que la encuesta elaborada por su organización sea conocida por el público internacional, deberá completar los siguientes pasos. Paso 1. Rellenar un formulario de solicitud, para pedir una cuenta que le dará acceso al formulario en línea, para aportar metadatos al registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Paso 2. Revise cuidadosamente las condiciones de uso del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes y sus metadatos, para entender cómo se tratarán y utilizarán los metadatos que usted aporte, así como cuáles son sus responsabilidades como colaborador del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Paso 2. Una vez completados estos dos pasos, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, se pondrán en contacto por correo electrónico, utilizando la cuenta essoc.proyect.arrobasciencespo.fr, para compartir su cuenta emitida, que es un nombre de usuario más una contraseña temporal, así como todo el material de formación esencial, para recopilar los metadatos de su encuesta. Una vez que tenga su cuenta emitida, y esté lista para contribuir los metadatos de su encuesta, tendrá que ir al panel del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, e iniciar sesión con su nombre de usuario y su contraseña temporal. A continuación, aparecerá esta página de bienvenida. Después, deberá cambiar la contraseña temporal, por una personal yendo a su nombre en la esquina superior derecha, y haciendo clic en Perfil. Para una explicación más detallada de cómo cambiar la contraseña, consulte el vídeo 1 de la serie de vídeos tutoriales. Plataforma de gestión del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Para aportar los metadatos de su encuesta, haga clic en Encuestas, que se encuentra en la parte izquierda de la página de bienvenida. A continuación, se le dirigirá a una nueva página, en la que se enumeran todas las encuestas ya documentadas por el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. En esta página, encontrará en la parte superior derecha el botón Crear encuesta. Al hacer clic en este botón, puede acceder al formulario en línea en blanco, para aportar los metadatos de su encuesta. Después de hacer clic en el botón Crear encuesta, se le dirigirá a una nueva página llamada Crear encuesta. Esta página en su totalidad, es el formulario en línea en blanco que tendrá que rellenar, para producir los metadatos de su encuesta. A continuación, mostraremos brevemente cómo debe utilizarse este formulario en línea. Encontrará una guía más detallada, en el vídeo 5 de la serie de vídeos tutoriales. Plataforma de gestión del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes. Este formulario está configurado para que en la parte superior se vea el estado del registro. Dado que este formulario está en blanco y se rellena por primera vez, el estado se establece automáticamente en borrador. Debajo de la información de estado, podrá ver que todas las variables para las que necesita rellenar respuestas o metadatos, se encuentran en el lado izquierdo. Tenga en cuenta que encontrará un pequeño asterisco rojo junto a una serie de variables. Estas variables son las que se han considerado esenciales, lo que significa que, siempre que sea posible, debe darse una respuesta distinta de no se sabe, información no disponible o no aplicable. Junto a cada variable, se le proporciona un campo, que debe utilizar para rellenar su respuesta. Para cada campo, se ha incluido un breve texto de ayuda para recordarle cómo rellenarlo correctamente. Como podrá comprobar, el formulario es bastante extenso y completo, de hecho, hay más de 200 variables organizadas en 11 secciones diferentes. Esto significa que tendrá que reservar algo de tiempo para rellenar el formulario correctamente, y en su totalidad, aproximadamente 30 a 45 minutos si tiene a mano la documentación técnica y los cuestionarios. Como el formulario no se guarda automáticamente, es imprescindible que se guarde el trabajo al menos después de completar cada sección, o cada 2 a 3 minutos. Para guardar su trabajo, tendrá que desplazarse hasta el final del formulario y hacer clic en este botón. Cuando haya terminado de introducir los metadatos de su encuesta, guarde su trabajo por última vez, dejando el estado como «Borrador». A continuación, tome nota del número de identificación único emitido para su encuesta. También deberá confirmar por escrito que sus metadatos están listos para su revisión, enviando un correo electrónico a los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes a essoc.proyect.arrobasciencespo.fr, con el asunto «Encuesta», con el número de identificación único de la encuesta entre paréntesis, lista para su revisión. En el cuerpo de este correo electrónico, mencione el número de identificación único de su encuesta, y el nombre en inglés de la encuesta. Por favor, especifique también que ha leído las condiciones de uso del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, y sus metadatos, y que acepta que sus metadatos aportados se compartan con la licencia de dedicación al dominio público, CC01.0 Universal, CC01.0, acompañada del siguiente texto. Las normas de nuestra comunidad, así como las mejores prácticas científicas, esperan que se dé el crédito adecuado mediante la correspondiente mención. Por favor, cite tanto al registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, como a los productores de los datos cuando reutilice los metadatos. Tras recibir su correo electrónico, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, trabajarán con usted para revisar y validar los metadatos de su encuesta, siguiendo un proceso de control de calidad establecido, riguroso y de varios pasos. Una vez finalizado el proceso de control de calidad de su encuesta, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes obtendrán su permiso para publicar los metadatos, poniéndolos a disposición del público en el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, y formando parte oficialmente de dicha colección de metadatos. Esperamos que pueda utilizar el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes para su próximo trabajo relacionado con las políticas públicas. Si desea saber más sobre el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, incluyendo cómo colaborar, visite etmixsurveydatahub.eu barra diagonal y MMRegistry y consulte el resto de vídeos.